Vamos a decir que al fin de la chica soltera ¡Ahhh! 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 No te digo, ese es el que ya me da la pomada ¡Ahhh! ¡Si! Nos sonido hasta siempre a Nene amigos de un Chevy de San Miguel Positos nos está acompañando ¡Ah! Amigo René y me acompañan a Sanhito Vídeo ¡Susión para él! ¡Que nos sonido hasta la noche! ¡Ahhh! ¡Así que es para todas las chicas! ¡Por que todas venimos solteras! Así que Y es cierto, ya te demostré que es cierto Todas somos solteras, aquí venimos a disfrutar, a pasarla bonito Chicas y no hay caballones para bailar, porque hay que ir por ahí, para hacer todas bailes Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar ¡Vamos, señores! ¡Esto es el cómico! ¡No comiencen para todos ustedes! ¡No comiencen! ¡Esto es el cómico! ¡No comiencen para bailar, porque hay que ir por ahí! ¡Esto es el cómico! ¡Esto es el cómico! ¡Esto es el cómico! Él me agarraba y la mágica no me dejaba Me agarró y tenía su fuerza y no me quedaba No puedo salir con este mal en la niña de un perigo ¡Esto es el cómico! 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 Es el cómico! ¡Esto es el cómico! ¡Golta! ¡Esto es el cómico! ¡No me hampreido! ¡Suscríbete al canal!